Buenas tardes Loli, buenas tardes Blas, buenas tardes a todos quienes siguen esta tertulia reboticaria. Sin lugar a dudas, todos los comentarios y análisis políticos de esta semana girarán en torno a los resultados electorales del País Vasco y Galicia. Ya avancé la pasada semana un pronóstico. En Vascongada ganan los nacionalistas con suave retroceso del PP y descalabro absoluto del PSOE. En Galicia ganaría el Partido Popular con mayoría absoluta y también se estrella el PSOE. Con la que está cayendo, los populares mantienen su representación. El PSOE va a la deriva. Y acerté. No era difícil. Independientemente de otras valoraciones posibles, lo cierto es que la victoria electoral del PP en Galicia se produce con mayoría absoluta y una subida de tres escañas. Allí, el PSOE como oposición se estrella. Y se estrella también en el País Vasco donde gobernaba. O sea, el PP continúa aumentando el número de diputados donde gobierna. Es decir, se aprueba su gestión. El PSOE pierde apoyos donde gobierna, como Vascongada y Andalucía, y donde es oposición, como en Galicia. Y es que la política de enfrentamiento que tanto en el Parlamento como en la calle está ejerciendo el PSOE tiene el rechazo de la gran mayoría de los españoles. Por eso, me reafirmo en lo que desde hace meses vengo pronosticando. Si hoy se celebraran elecciones generales, autonómicas en Extremadura o locales, los resultados para el PP serían, en número de escaños, mejores que los actuales. Sin duda. Y sobre todo aquí, en Almendralejo. De todos modos, también es necesario que la cúpula pepera analice su retroceso en las Vascongadas y saque conclusiones de cara a las elecciones catalanas. Es necesario defender aquellas ideas que nos hacen singulares y distintos, sin complejo. Porque la renuncia a las propias convicciones solo nos lleva a confundir a nuestros votantes. Y debe hacerse con firmeza. Porque la contundencia no tiene nada que ver con la intransigencia. Pero otros hechos se produjeron durante el fin de semana que también merecen una reflexión, aunque sea más somera. El pasado viernes, los acostumbrados sindicatos ahora tan reivindicadores, antes tan apoltronados, anunciaron la convocatoria de la segunda huelga general contra el gobierno de Rajoy. A la vez, el sábado, se realizan diversas manifestaciones en aquellas comunidades donde gobierna el PP, como en Extremadura, donde Fernández Vara, uno de los mayores creadores de parados por día de toda España, tuvo la desfachatez de dejarse ver y fotografiar. La segunda, que el que abrió la llamada a sumarse a esta nueva huelga, ya el mismo viernes, fue el casi desaparecido, supongo que por vergüenza, Valeriano Gómez. ¿Que quién es Valeriano Gómez? Pues fue ni más ni menos que el ministro de Empleo de Zapatero, posiblemente el ministro más nefasto de toda la historia de España. El que consiguió que de ser el país que más empleo creaba, pasase a ser el que más destruía. Pues este señor ha dicho que hay que sumarse a la huelga más justificada de la historia democrática. ¡Qué caradura política! He sentido pena y a la vez vergüenza ajena. Mira, Valeriano, ministro del Paro, vosotros debéis uniros no a una, sino a cinco millones y medio de huelgas, pidiendo perdón a cada uno de los españoles a los que les habéis quitado su empleo, su medio de vida. No a una, sino a otro millón y medio de manifestaciones y huelgas, pidiendo perdón a cada uno de los inmigrantes a los que engañasteis con el señuelo del trabajo y que ahora malviven hacinados y sin recursos. No a una, sino a miles de manifestaciones para pedir perdón por haber sustraído de por vida parte del salario de los funcionarios. No a una, sino a miles de manifestaciones por haber malgastado el dinero de la seguridad social de nuestros mayores y el dinero de la educación de nuestros jóvenes a los que casi habéis dejado sin futuro. No a una, sino a 45 millones de manifestaciones, pidiendo perdón a cada uno de los españoles a los que habéis engañado y mentido, escondiendo una crisis que se hubiera podido remediar o al menos paliar. Porque tú, valeriano, como Solve, como Zapatero, como Rubalcaba, mentisteis y engañasteis a toda una nación. Y mientras vuestros cómplices en el desastre, en el desaguisado, mis eternos Tojo y Méndez contemplaban las nubes del ZP mientras les llovían las subvenciones de dinero público que, según vosotros, no pertenece a nadie. Vaya panda, así os va. Feliz día, feliz semana.